vamos a vamos a dar inicio muy buenas noches bienvenidos y bienvenidas a la actividad que tenemos programada en esta noche en el marco de la semana de transversalización del tercer cuatrimestre 2021 es un gusto que tengamos a isabel esta noche con nosotros aquí para conversar sobre este tema en este cuatrimestre estamos reflexionando en torno al eje transversal lucha contra la pobreza y la exclusión social que de acuerdo con nuestro estatuto orgánico su objetivo es promover una conciencia social y solidaria que permita buscar las raíces de la pobreza y la exclusión para generar alternativas que ayuden a la superación de la injusticia y la inequidad tenemos con nosotros hoy el gusto de contar con la participación de la máster isabel román quien es la coordinadora de investigación del informe estado de la educación ella es máster en sociología de la universidad de costa rica y tiene una especialización en políticas públicas para el desarrollo social del instituto nacional de administración pública de españa isabel es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas nacionales e internacionales ha realizado investigaciones en temas sociales de género de educación ambiente entre otros tanto a nivel nacional como regional isabel nos compartirá hoy parte de los resultados y aprendizajes logrados del informe estado de la educación y trataremos de ahí de hacer esas conexiones naturales con nuestro eje transversal de la lucha contra la pobreza y la exclusión social isabel compartirá con nosotros por un espacio de 30 a 40 minutos y luego tendremos un espacio de unos 20 a 30 minutos para conversar dialogar con isabel acerca de lo que tenemos entre manos con este tema de el estado de la educación y los aportes que nos da bienvenida isabel a la universidad de la salle es un gusto para nosotros tenerte hoy aquí por favor siéntase como en casa que aquí estamos para aprender y para compartir de todo esto que venís haciendo así que bienvenida y un gusto que estés con nosotros en ese micrófono apagado muchas gracias don gilberto por la invitación tan amable que me han hecho para mí un gusto compartir con con la comunidad de la salle los resultados de este informe que hemos recientemente publicado y que pues me parece que en la discusión que usted estaba planteando que quieren discutir sobre este tema de la pobreza la exclusión es muy muy pertinente y espero aportar perfecto bueno contarles bueno que está esta es la portada del octavo informe del estado de la educación que como ustedes ven pues un gesto dice más que mil palabras verdad la portada de este informe es simple y directa va al punto verdad y encarna encarna a la niñez costarricense gritando fuertemente a las personas adultas para con desesperación tratando de que pues lo escuchen y no sean indiferentes a sus necesidades es el gesto de una persona cansada que podría ser cualquiera de nuestros niños en nuestros hijos hijas sobrinas sobrinos nietos nietas verdad no en este en esta para esta portada no nos interesa el rostro en particular en verdad podría ser el rostro de cualquiera en lo que nos interesa es el gesto del gesto es un gesto que refleja una situación desesperada y es el gesto de un grito y porque un grito bueno porque quisimos poner el foco en las personas estudiantes que han sido las más afectadas por la pandemia en esta situación que hemos venido pues experimentando en los últimos en los últimos años este informe pues lo que plantea es que pues el sistema educativo costarricense perdón atraviesa una una fuerte crisis una crisis grave quizás la crisis la peor crisis en la última década y que esta crisis es una es una verdadera emergencia nacional es una crisis que que es el producto de los rezagos históricos que veníamos acumulando los efectos que provocó la pandemia y las rigideces del sistema y entonces la primera idea fuerza que está este este informe plantea es que este esta crisis golpea especialmente al sistema al sistema educativo de prescolar la educación general básica y diversificada y que es producto como les decía de los productos estructurales no resueltos esos problemas de fondo que veníamos arrastrando más el golpe de la pandemia y bueno en relación con estos componentes quisiera detenerme primero en esos en ese primer componente que genera esta crisis educativa que son los problemas de fondo y que tienen que ver con los rezagos en acceso equidad y calidad que veníamos que veníamos arrastrando uno de esos rezagos en vean ustedes cuando nosotros vemos el tema de las coberturas educativas en los últimos años nosotros veníamos hicimos un avance sustantivo en la educación preescolar en los últimos años con la administración en administración a las administraciones anteriores tanto don leonardo como doña sonia marta se hizo un esfuerzo muy importante para aumentar la educación preescolar ven ustedes que alcanzamos prácticamente un 89 por ciento en el interactivo 2 que son los niños de 4 a 5 años pero sin embargo todos estos todos estas tasas que ustedes ven acá deberían ser estar en el 100 por ciento pero no es así vean ustedes por ejemplo que en el tercer ciclo estamos hablando de una tasa del 75 por ciento qué significa esto cuando hablamos de la tasa neta estamos hablando de las personas que están en el nivel que se hace referencia con la edad que tienen que hacerlo y vean ustedes que en el tercer ciclo sólo un 75 por ciento de nuestros muchachos y muchachas están en ese ciclo en la edad que tienen que hacerlo los que no están están antes del sistema antes en un ciclo previo o sea están repitiendo o ya han salido del sistema en el caso de la educación diversificada apenas un 54 por ciento de nuestros chicos están en la edad que tienen que hacerlo en ese ciclo los que no están de nuevo están antes se están repitiendo o ya se salieron del sistema en el informe anterior nosotros habíamos calculado que entre los chicos del tercer ciclo y de la educación diversificada que ya se habían salido del sistema estábamos hablando de cerca de 59 mil muchachos y muchachas fuera del sistema lo cual ya decíamos en aquel momento eso constituía una verdadera emergencia nacional pero además a esto se suma otro problema que tenemos importante que es que seguimos ofreciendo servicios recortados en primaria vean ustedes en este gráfico lo que refleja es sólo un 8 por ciento de las de nuestras escuelas ofrecen el currículum completo es decir los niños van de 7 a 2 de la tarde y en el resto de las escuelas no ocurre eso para los niños no reciben todos los contenidos que el ministerio dice que deberían de recibir a lo cual se suma problemas que seguimos manteniendo en el preescolar costarricense en términos de que tenemos todavía serios rezagos en la promoción de la lectoescritura inicial que como todos ustedes saben es fundamental para que los niños aprendan a leer y a escribir y tener un éxito en su trayectoria educativa por eso es no es no es cuando nuestros muchachos llegan a es de esperar que cuando nuestros muchachos llegan a secundaria muestren bajos bajos rendimientos este gráfico que ustedes ven es muestra es un ejemplo de los resultados de los chicos de nuestros muchachos de 15 años en las pruebas pisa y las pruebas pisa son estas pruebas internacionales en las cuales costa rica participa desde el 2009 y eso son pruebas que miden tres habilidades principales de nuestros niños y de nuestros jóvenes y adolescentes la capacidad de indagación científica la capacidad de resolver problemas y la comprensión lectora en este en este ejemplo que les estoy dando veamos cómo en matemáticas prácticamente nuestros estudiantes se ubican en el bueno y en todas estas habilidades se ubican en el nivel la mayoría se ubica en el nivel debajo del nivel 2 o en el nivel 2 pisa tiene seis niveles de desempeño que significa este resultado en el caso de matemáticas que el 85 por ciento de nuestros estudiantes tienen bajos rendimientos en matemáticas y tienen bajas bajas habilidades para resolver problemas bajas bajas capacidades para resolver problemas pero además no sólo un tema de de estos rezagos que veníamos teniendo verdad ya que ya llevamos dos repitencia y después bajos manejos de habilidades fundamentales sino que además pues veníamos arrastrando problemas en términos de infraestructura esto cada puntito que ustedes ven en este gráfico son centros educativos que tienen órdenes sanitarias y como observan están por todo el país verdad no solamente se concentran aquí en la región central sino que están en todo el país a lo cual se suma pues un sistema educativo que sigue presentando problemas de mínimos no resueltos verdad o sea siguen habiendo centros educativos que siguen presentando problemas de acceso a servicios básicos en que nos quedó más claro o sea están ahí esto es un rezago histórico digamos que país arrastra desde los años 80 cuando tuvimos la crisis de los años 80 y así nos así así nos sorprendió la pandemia verdad y la jarana nos salió a la cara. Pero además vean ustedes como en otros aspectos también fundamentales de los ambientes de aprendizaje como la disponibilidad de libros en las bibliotecas seguimos teniendo también todavía rezagos muy importantes del total de escuelas que nosotros tenemos un análisis que se hizo para este informe en solo un 16% de las escuelas tiene bibliotecas en nuestro país y de esas bibliotecas en un 34% en un 34% una de cada tres de esas escuelas tienen menos de un libro verdad entonces vean ustedes que complicado verdad y así estábamos cuando cuando nos cayó la pandemia verdad y el golpe de la pandemia que que pues es nos cayó como un meteorito verdad y generó lo que lo que el informe denomina un apagón educativo verdad la pandemia pues nos cae estábamos así estábamos en esas condiciones y la pandemia viene a agregar un cierre del de las de los centros educativos verdad obligó a a a a más de un millón doscientos mil estudiantes a irse para sus casas y en el 2020 solo tuvimos un 13% de elecciones presenciales presenciales ¿verdad? Recuerden que empezamos en enero seguió marzo principios de marzo cayó la pandemia y entre marzo y agosto los muchachos estuvieron pues sin recibir materias nuevas ¿verdad? y en un momento en que pues se suponía que en esta educación remota pues los niños y niñas iban a tener apoyo en sus hogares ¿verdad? porque nos vimos obligados a generar esta escuela remota improvisada ¿verdad? esta esta situación pues es muy grave ¿por qué? bueno porque la mayor parte de los hogares de nuestros niños niñas y adolescentes van al sistema público y de los hogares un 66% de esos hogares que mandan a sus hijos a la escuela pública tienen clima educativo alto y un 99% tienen clima educativo bajo ¿qué significa clima educativo bajo? bueno que en promedio todos los adultos que viven en una familia en un hogar tienen primaria incompleta o menos primaria incompleta en el caso de los climas educativos altos pues estamos hablando de hogares donde tienen secundaria completa o más ¿verdad? cuando les fuimos a dar a preguntar a los hogares si se sentían preparados para apoyar a sus hijos en las labores académicas ¿verdad? porque de repente los papás y las mamás se tuvieron que asumir una serie de tareas que asumían los dos digamos que antes eran tareas de los docentes ¿verdad? el 60% nos dijo que no se sentían nada preparados algo o nada preparados la probabilidad de apoyo aumentaba solo en aquellos hogares que tenían pues secundaria completa o más entonces esta crisis ¿verdad? ha generado la principal consecuencia es que ha generado un apagón educativo cuando el estado de educación habla de apagón educativo ¿a qué se refiere? bueno el apagón educativo tiene varios componentes interrupciones que hemos venido experimentando en los últimos años contenidos recortados que se han venido haciendo a propósito de esas interrupciones y el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa cuando hablamos de las interrupciones estamos hablando bueno desde el 2018 cuando tuvimos la huelga de educadores tuvimos una interrupción de más de tres meses como todos recordamos en el 2019 hubo otra interrupción que fue cerca de dos meses luego en el 2020 una suspensión total de las elecciones presenciales y en el 2021 una nueva suspensión este cierre de centros educativos en el 2020 es uno de los cierres más prolongados de la historia reciente del país y uno de los cierres más prolongados de América Latina y de la OCDE en el caso de Costa Rica así que vean que ese no son los títulos que quisiéramos tener ¿verdad? pero en general en América Latina los cierres han sido muy prolongados en Europa con todo hilo fuerte de la pandemia pues las escuelas se abrieron más rápidamente incluso no estando vacunados los docentes ¿verdad? pero además a esto se suma una contracción fuerte de los aprendizajes en áreas claves ¿verdad? o sea en este contexto hubo que hacer una priorización de contenidos ¿verdad? y vean ustedes que en el caso de español no se cubrió el 50% cerca del 50% del currículo y había dándose casos realmente serios en el caso de segundo grado y sexto grado donde el porcentaje no cubierto subió hasta un 62% o hasta un 57% lo cual es muy serio porque estos son dos años claves donde históricamente veníamos teniendo problemas de repitencia y además son dos años claves porque como ustedes bien saben en primero y segundo grado se aprende a leer y en sexto grado los chicos están por brincar al planeta de la secundaria y esas transiciones siempre son muy complicadas ¿verdad? este primer dato de segundo grado con estos porcentajes no cubiertos se suma además de que el área de comprensión moral y escrita fue totalmente sacada ¿verdad? y los padres lo que dice la literatura es que los padres están digamos en la casa pueden apoyar a los chicos con la lectura pero no con la escritura porque la escritura es un conocimiento especializado del docente ¿cómo enseñar a escribir? es un conocimiento especializado de ustedes ¿verdad? ustedes lo saben bien de los docentes no pueden ser tan fácilmente sustituidos por los padres ¿verdad? en el caso de matemáticas por ejemplo la contracción también afectó fuertemente el currículum ¿verdad? en octavo y noveno año fueron dos de los años más afectados se eliminó totalmente la unidad de estadística y probabilidad que es una unidad muy importante el programa de matemáticas que apunta a una habilidad muy importante desde los que se espera que nuestros chicos tengan que es la resolución de problemas ¿verdad? la estadística la usamos en el día a día ¿verdad? y esa totalmente se eliminó en el caso de un décimo vean ustedes como los chicos perdieron cerca del 38% del currículum ¿verdad? y esto es muy serio porque en el paso siguiente están brincando la universidad ¿verdad? entonces esta es una situación tal vez voy a brincarme esto por cuestiones del tiempo el golpe de la pandemia profundizó las desigualdades ¿verdad? y aquí vamos un poco al tema que planteaba don Gilberto ¿por qué? bueno porque se suponía que en esa escuela remota y a distancia pues todos deberían haber tenido condiciones para desarrollarla y eso no fue así vean ustedes como cuando nosotros analizamos los estudiantes de 5 a 18 años que tenían acceso a una buena conectividad pues en realidad en el caso de los estudiantes de los quintiles más altos de ingreso el 80% cerca de un 80% tenía acceso a fibra óptica y este porcentaje de 80% se reducía a un 40% en la educación perdón en los hogares más pobres vean ustedes y además en estos hogares más pobres cerca de un 40% solo se conectaba a internet por celular y había un 10% que definitivamente no se conectaba de ninguna manera ¿verdad? y esta es una desigualdad que además se reproduce en territorio vean ustedes en este gráfico cuando vemos la población de 5 a 18 años que solo se conecta sin conexión o solo por celular vean ustedes como en el caso de la región Brunca o la región Huétar Caribe y Norte ese porcentaje sube al 55% de los estudiantes en contraposición a un 23% en la región central con el agravante digo yo ¿verdad? de que en estas regiones como todos sabemos hay territorios indígenas ¿verdad? si nos metemos en profundidad en estas regiones hay territorios indígenas donde los estudiantes definitivamente no tienen nada ¿verdad? entonces la desconexión es total y además bueno la pandemia nos encontró con hogares con un fuerte un fuertes problema de hacinamiento tecnológico construimos este indicador cuando hablamos de hacinamiento tecnológico estamos hablando del acceso a los dispositivos ¿verdad? tablets, computadoras, celulares ¿verdad? ¿cuántos de estos aparatos hay en un hogar? ¿verdad? y de repente en una mañana de un hogar se levantan los distintos miembros del hogar para usar esos dispositivos para trabajar, para estudiar y no son suficientes hay un 3% de hogares con problemas de hacinamiento tecnológico en el país pero vean ¿qué pasa? cuando nosotros sacamos de la ecuación de ese hacinamiento tecnológico al celular el hacinamiento tecnológico pasa de 3% a 51% para todos los hogares y en el caso de los hogares con 3 estudiantes o 4 estudiantes o más si sacamos el celular de ahí se dispara el hacinamiento tecnológico a un 67 y a un 77% ¿qué quiere decir esto? bueno nosotros decíamos el año pasado que el celular está salvando la clase o sea en estos hogares de ahí si no hay celular los estudiantes de ahí no reciben clases ¿verdad? pero además el celular pues tiene problemas de conectividad y otros problemas asociados todo esto pues genera lo que el informe llama una nueva forma de exclusión educativa ¿a qué se refiere esto? bueno que hay una importante cantidad de estudiantes sin conexión ¿verdad? de cerca de 1.200.000 estudiantes cuando el ministerio empezó a medir cuántos estaban desconectados bueno primero identificó que eran 535.000 luego 375.000 luego 426.000 no importa cuál de estas cifras si las agarramos todas si hacemos un promedio estamos hablando que tenemos cerca de un 40% de estudiantes sin conectividad ¿verdad? ¿qué significa esto? que son estudiantes que se mantienen formalmente en el sistema pero no tienen las condiciones adecuadas para recibir su derecho a la educación ¿verdad? estos estudiantes tienen una serie de factores que potencian su exclusión ¿verdad? tienen rezagos de aprendizajes acumulados tienen falta de conectividad que limita sus contactos educativos y además son muchos de estos estudiantes son estudiantes donde ha aumentado la vulnerabilidad y la pobreza por la situación económica del país hicimos un ejercicio en el estado en este informe para ver qué pasaría si estos estudiantes salen del sistema ¿verdad? y encontramos ¿verdad? qué pasaría con la pobreza en el país ¿verdad? porque al final el tema y aquí entro en la discusión que ustedes quieren desarrollar ¿verdad? al final el tema educativo tiene un vínculo fundamental con el tema de la pobreza y el desempleo ¿verdad? porque si un estudiante no logra terminar la secundaria dice la CEPAL tendrá un 20% de ingresos el resto de su vida así de simple usted pone un pie fuera del colegio y ya 20% menos de ingresos el resto de su vida entonces hicimos unos escenarios a 5 años a 10 años a 15 años y nada más les voy a mostrar el escenario de 5 años en 5 años la pobreza podría aumentar en la región brunca en 40% en la hueta al caribe a un 38% en las mujeres a un 32% y en la zona rural a un 31% vean ustedes que cualquier cualquier para donde cualquier lugar donde ustedes vean ¿verdad? la cosa está complicada ¿verdad? bueno y esto es una crisis que además dice el informe no solamente profundiza las desigualdades y esto es muy importante porque las desigualdades importan y en momentos de crisis ¿por qué importan? porque en momentos de crisis se exacerban ¿verdad? a este el último componente y con esto voy a cerrar se suma el tema de las bajas capacidades institucionales es como el tercer componente de la crisis o sea ¿cuántas capacidades tiene el país para enfrentar o tiene para enfrentar esta situación y para mitigar los impactos y adaptarse al nuevo contexto? cuando más necesitamos educación virtual no teníamos serios problemas de conectividad pero además teníamos docentes con bajos niveles en competencias digitales ¿qué quiere decir competencias digitales? bueno docentes que usan la tecnología que son capaces de usar la tecnología con fines educativos ¿por qué? porque la tecnología pues la tecnología no es importante la tecnología es importante en la medida que el docente puede aprovecharla para desarrollar sus fines educativos ¿verdad? y entonces ya sea para su desarrollo profesional ya sea para potenciar la ciudadanía digital en sus estudiantes o sea que los estudiantes sepan usar la tecnología para discriminar información para identificar cuál es una noticia falsa cuál de otra que no lo es para estimular la comprensión lectora para que los estudiantes aprendan a leer en distintos formatos por ejemplo un texto sepan leer un gráfico sepan leer un mapa para la práctica pedagógica ¿verdad? para diseñar distintas estrategias que atiendan la diversidad de los estudiantes en fin pero lo que encontramos es que en todas estas habilidades vean cómo la mayor parte de los docentes le preguntamos a más de 40.000 docentes del sistema educativo público en una consulta que hicimos gracias al ministerio de educación que lo hicimos en conjunto y encontramos que la mayor parte de los docentes tienen bajas competencias o niveles iniciales ¿qué significa niveles iniciales? bueno que usan la tecnología como para ver Facebook ¿verdad? o para cosas muy cotidianas pero no para los fines educativos ¿verdad? todavía solo un 20% de los estudiantes perdón de los docentes lo hacen los que estaban digamos con mayores competencias digitales eran docentes de secundaria docentes de educación técnica y de áreas especializadas como matemáticas y así por ahí donde había menos competencias o sea docentes que no habían recibido formación inicial en preescolar y en primaria digamos ahí estaban digamos como los donde estaban los mayores problemas entonces esto es una debilidad con la que nos sorprende la pandemia ¿qué es lo bueno de la pandemia? bueno que los docentes dieron el salto a lo tecnológico empezaron ¿verdad? a usar las tecnologías y qué es lo que debemos hacer en el próximo paso bueno seguir apoyándolos y seguir fortaleciéndolos para que sigan desarrollando estas habilidades pero bueno otra de esas rigideces institucionales cuando más necesitábamos flexibilidad y respuestas rápidas en los centros educativos perdón la gestión burocrática del sistema siguió imponiéndose ¿verdad? sabemos que tenemos un sistema muy centralizado muy burocraticizado le fuimos a preguntar a los directores de centros educativos grandes cuáles habían sido sus funciones las funciones de más alta prioridad en la pandemia y vean que atender los requerimientos de la administración central y regional fue más importante que otras actividades como conducir reuniones con sus docentes tareas de supervisión ¿verdad? y entonces bueno aquí hay un tema importante también que nos afecta en momentos en que aumentó de una manera exponencial las personas estudiantes en extrema pobreza vean ustedes este gráfico que es aterrador entre el 2019 y el 2020 el número de estudiantes de pobreza extrema pasó de 186 mil a 297 mil o sea un 59% de aumento esta es una cosa pavorosa o sea inédita que nos para los pelos ¿verdad? porque estos estudiantes están en pobreza cayeron en pobreza extrema ¿verdad? en un momento en que además venía reduciéndose la inversión en educación desde el 2018 había empezado a contraerse la inversión en educación por el tema fiscal y todo hace pensar que en los próximos años parece que vamos a seguir tomando decisiones equivocadas de reducir la inversión en educación lo cual afecta programas muy importantes como este que es el de comodores escolares que como todos ustedes saben en la pandemia fue fundamental para darle alimentos a las familias llevar digamos que tuvieran la alimentación en sus casas este mapita que ustedes ven acá cada puntito de eso son estudiantes que reciben almuerzo desayuno o desayuno y complemento desayuno complemento y almuerzo ¿verdad? y estos son los programas que podrían verse afectados lo cual sería muy negativo porque en estos estos programas o el programa de comodores escolares fue quizá el principal factor que retuvo a los estudiantes en el sistema educativo y bueno finalmente tenemos un sistema educativo que pues no sabe cuál es la dimensión del apagón educativo porque aún cuando en la pandemia se hicieron modificaciones a la evaluación de los docentes en las aulas hacia un enfoque más formativo lo cual está muy bien ¿verdad? lo cierto es que pues por lo menos a la hora del momento de publicarse el informe el ministerio no había sistematizado toda esa evaluación que cada docente hizo en el aula entonces lo que tenemos es un montón de información dispersa cada docente tiene sus evaluaciones pero no hay un sistema que centralice eso y nos diga cuál es el tamaño del iceberg con el que estamos enfrentándonos ¿verdad? aparte de que pues se dejaron de aplicar las pruebas nacionales y desde el 2018 cuando se empezó a cambiar los exámenes de bachillerato hacia las pruebas FARO y entonces tenemos un sistema dice el informe que opera ciegas ¿verdad? en síntesis ¿verdad? para cerrar acá y tal vez darle pues que conversemos un poquito esta grave crisis pone en riesgo el futuro del país y las oportunidades de las nuevas generaciones ¿verdad? esta crisis entonces en resumen tenemos una crisis que ha provocado un apagón educativo que es una emergencia nacional porque ha generado una importante contracción de los conocimientos y las habilidades de miles de estudiantes y frente a lo cual dice el informe tenemos que movernos rápido 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 para que los daños temporales que ha generado esta coyuntura que hemos vivido en los últimos cuatro años no se convierta estos daños temporales no se conviertan en daños permanentes que afecten el futuro de toda una generación tal vez yo lo dejaría aquí don Gilberto porque si no me lo puede dar pero tal vez como los elementos para que podamos compartir y hablar muy bien muchísimas gracias Isabel yo creo que aquí tenemos tema para para rato y yo creo que podemos interactuar quisiera tener partir de un comentario que deja Arnoldo Jesús Segura y después podemos ir interactuando levanta la mano y aquí les damos la oportunidad creo que podemos hacerlo muy familiar estamos aquí entre entre colegas y podemos conversar para oírnos hablar dice Arnoldo Jesús Segura que muchas veces aunque uno quiera incorporar tax en las aulas muchas instituciones tienen una gran carencia en internet así como equipos tecnológicos Isabel tal vez dejamos de presentar para vernos en más ah ok si perdón si perdón ok no sé si querés comentar algo acerca de esto y después podemos ir levantando la mano y conversando con toda si incluso muchas gracias por el comentario ciertamente ese es un poco el problema uno de los problemas de las jaranas que nos salieron a la cara verdad en términos del acceso de nuestro sistema educativo a una red de buena conectividad verdad o sea eso es un tema que el informe del estado de educación venía señalando desde hace rato verdad los baja el internet de banda ancha que no teníamos y que necesitábamos tener verdad y en eso pues estaba trabajando pero lo cierto es que el país venía moviéndose muy lento en esto vean ustedes que en el caso de Uruguay de cuando cayó la pandemia estaban totalmente conectados verdad estaban totalmente conectados con un internet de banda ancha y ahí no fue ningún problema verdad los chicos ya venían preparándose para ya venían los docentes y los estudiantes habían tenido y esto es una tragedia porque siendo que un país como el nuestro que desde los años 80 tuvo desarrolló digamos todo el enfoque de informática educativa con el enfoque con el enfoque más avanzado en América Latina que además sigue siendo el más avanzado verdad porque nosotros desde el 89 dijimos bueno vamos a desarrollar la informática educativa para que nuestros estudiantes tengan las habilidades para usar las tecnologías para el desarrollo del pensamiento computacional para generar conocimiento y bueno ese enfoque que sigue siendo válido y vean que Costa Rica se resistió también en algún verdad en esta a que solo fuera la repartidera de chunches verdad de trastos sino que realmente nos preocupáramos por generar una formación de docentes que manejaran las tecnologías con estos fines del desarrollo del pensamiento complejo pero ¿qué pasó? pasó lo que pasa en nuestro sistema educativo tenemos un montón de buenas iniciativas excelente pero no la generalizamos ¿verdad? somos todos son unos unos proyectos pilotos extraordinarios pero no los generalizamos entonces informática educativa siempre quedó como una como una algo opcional para los centros educativos para los directores que lo quisieran ¿verdad? en vez de transversalizar ¿verdad? el uso de las tecnologías para todo el sistema y que nuestros docentes fueran adquiriendo esas capacidades y nuestros estudiantes entonces ciertamente entonces tenemos esto y los problemas de la no conectividad entonces por eso es que el informe dice cuanto antes necesitábamos avanzar ambientes conectados una red educativa de alta calidad en el centro educativo y en los hogares ¿verdad? porque la otra parte es que tampoco los hogares tenían acceso a una buena conectividad aparte del tema de la disponibilidad de los dispositivos ¿verdad? pero siendo que si al menos hubiéramos tenido buena conectividad ya hubiéramos razón muy bien muchas gracias Isabel abrimos entonces el espacio para participaciones verbales vamos y tal vez nada más para contextualizar yo creo que esta señalamientos que nos hace Isabel muy acordes con nuestro interés en este eje transversal de esta semana que estamos trabajando y de este cuatrimestre en el que estamos trabajando parece que nos vino como muy ajustado con la entrega del informe del estado de la educación pensando en esta pobreza de aprendizajes que hemos tenido en este tiempo y las implicaciones que tiene a mediano y largo plazo ¿verdad? o sea que es que lo que no se logra resolver ahora va a ir jalando a lo largo del tiempo entonces me parece que estamos muy centrados dentro de uno de los ejes esenciales de la pobreza la pobreza de aprendizajes tiene consecuencias largas en el camino así que yo creo que estamos muy bien ubicados con esta temática así que bueno por aquí Olga Durán dice la articulación MEP, MISID, FOT y otras iniciativas para fortalecer capacidad de nuestro reto además de la brecha digital en contextos comunitarios o sea cómo articular todas esas instituciones parece ser una de las áreas que también tenemos trabajo que hacer ese es un tema yo diría que es como de los núcleos duros que tenemos no solamente vamos a ver no solamente en el país ¿verdad? tenemos un problema serio de coordinación y articulación interinstitucional que lo vivimos todos los días en los huecos de las carreteras y el AIA abriendo huecos y las municipalidades tapándolos ¿verdad? y el AIA abriendo la semana siguiente exactamente pero al interior de las instituciones tenemos serios problemas de articulación ¿verdad? y en el Ministerio de Educación igual lo hay ¿verdad? la articulación entre los departamentos es una cosa digamos como una parte ahí de nuestra cultura institucional ¿verdad? cada uno trabaja en su parcela poca comunicación cuando alguien quiere coordinar se le cerrucha el piso o digamos usted se quiere meter en mi trabajo ¿verdad? o entonces curricular no se habla con evaluación evaluación no se habla con curricular ¿verdad? entonces hay gente muy valiosa que en esa cultura ¿verdad? de ahí se desperdicia ¿verdad? entonces ahí hay un y además en una estructura muy pesada ¿verdad? de bueno de los viceministerios las direcciones los departamentos las direcciones regionales si vaya a las direcciones regionales se reproduce el mismo esquema complejo ¿verdad? entonces al final que es lo que el informe también ha planteado mucho al final lo sustantivo que es el acto educativo la relación docente-alumno la que todos deberíamos estar apoyando se pierde se diluye los docentes terminan solos en las aulas ¿verdad? y y esto es un problema que al final afecta lo fundamental del sistema educativo que es el aprendizaje ¿verdad? entonces ahí yo creo que quizás lo la pandemia vean ustedes la pandemia nos dejó claro en primer lugar que 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 lo fundamental es la relación docente-alumno y pare de contar ¿verdad? eso es lo fundamental la pandemia nos dejó claro que la escuela no es solamente un espacio para el aprendizaje de conocimientos y la generación de conocimientos es también un espacio para la construcción de relaciones sociales es un espacio para la nutrición es un espacio para la protección contra la violencia o sea la escuela es muchísimo más y de repente nos tenemos la sociedad costarricense revaloró la escuela ¿verdad? revaloró el trabajo que se hace en la escuela pero con este cierre tan prolongado que hemos tenido hemos estado como normalizando una situación que no es normal no es normal que estén encerrados los centros educativos ¿verdad? y ciertamente que al principio todos teníamos miedo ¿verdad? pero nos toca gestionar hoy más que nunca los riesgos y los miedos ¿verdad? y la investigación nos dice que por lo menos la investigación que el informe aporta de los análisis que se han hecho epidemiológicos es que ni la apertura ni el cierre de los centros educativos fue en ningún momento un factor que aumentara o dominiera los casos de COVID las escuelas son espacios más seguros que incluso los hogares ¿verdad? y además el ministerio ha desarrollado unos planes de ¿cómo se llama? ya no dije los planes para la protección de seguridad de salud sanitario protocolos ¿verdad? los protocolos los protocolos y exacto gracias y nuestros estudiantes y nuestros docentes son personas inteligentes o sea que saben aplicar los protocolos o sea la sociedad no termina de confiar ¿verdad? entonces en confiar en los principales actores del sistema educativo entonces bueno ahí hay un tema importante que efectivamente cada día que está un centro educativo cerrado es un estudiante que está perdiendo oportunidades cada día que un estudiante no va a tiempo completo a la escuela se está incrementando la desigualdad porque las escuelas privadas están yendo todos los días los estudiantes están con alta conectividad con buena conectividad ¿verdad? buena conectividad entonces cada día que pasa estamos reproduciendo la desigualdad o sea la desigualdad no ocurre de un día para otro la desigualdad en educación es como todo en educación los resultados son de mediano y largo plazo ¿verdad? los resultados el retorno de la educación veámoslo así el retorno de la educación es un retorno que implica al menos 12 años ¿verdad? pero los hogares pobres no pueden o sea los hogares pobres a veces no valoran o no pueden valorar el retorno digamos la importancia de la educación porque el retorno son muchos años ¿verdad? entonces para un hogar resulta más fácil que un que un muchacho si no está haciendo nada o está desconectado pues mejor se vaya a trabajar que dejarlo en el sistema educativo y más si los padres valoran que no están aprendiendo nada ¿verdad? entonces ahí hay un tema complicado ¿verdad? hay un tema complicado y la pandemia nos debería hacer pensar este estado de excepción debe terminar dice el informe para que efectivamente pero debe terminar pero no para volver atrás no para volver a lo que estábamos haciendo sino para echar para adelante ¿qué hemos aprendido con la pandemia? ¿cómo potenciamos lo que aprendimos? aprendimos a hacer a un trabajo más colaborativo entre los docentes aprendimos más un poquito más de las tecnologías del uso de las plataformas aprendimos que es importante estar formándose en materia de desarrollo profesional constantemente aprendimos que no estábamos enseñando autonomía en nuestros estudiantes en fin digamos que hay como un montón de lecciones ahí importantes que me parece que toca tenemos a a Heiner a Ronald y Arnoldo en la lista adelante Heiner buenas noches pero es que con ese tema que estaban hablando sobre digamos el acceso tecnológico ¿me escuchan bien? sí adelante pero no es que soy un cuarto de costura yo normalmente soy diseñador entonces tengo aquí un montón de hilos y un montón de cosas luego pasas el teléfono eso curiosamente yo lo que quería contarles es que bueno yo trabajo por una revista y bueno hace poco el colegio de Cervantes la semana pasada la pasada creo que fue a mí me tocó ir de juez a un concurso de frases que dieron allá en la semana de orientación porque yo trabajo por una revista bueno soy el líder de un grupo de una revista que hacemos las presentaciones de las películas en cines y todo ese tipo de cosas ¿verdad? pues a mí me tocó ir como juez ahí y es que me llamó la atención porque yo normalmente cuando yo llegué al colegio o sea yo tenía una expectativa de que los estudiantes seguramente me iban a ver y me iban a hacer caras y me iban a hacer un montón de cosas que seguramente iban a topar con los problemas que yo tope cuando estaba en un colegio que el sonido era pésimo que uno tenía que estar pegando a los micrófonos para que enciendan y bueno entonces me llamó la atención y a veces uno juzga el hecho que una persona por ver así o un colegio o una situación está ubicada en un lugar como puede llamar de campo o una zona rural ¿verdad? porque dicen es que difícil acceso y esto y el otro ¿verdad? y yo me llevo una impresión muy grande y yo le tomo las fotos a toda la actividad que se hizo ¿verdad? yo se las fue el director de la revista y demás ¿verdad? y me llamó la atención ver el orden en primera instancia de cómo ellos tenían organizados el colegio de digamos de que en ningún momento hubo problemas tecnológicos de ningún tipo de hecho de hecho me dio risa porque yo le estaba diciendo a uno de ellos aquí no tiene internet y es que necesito estarle mandando fotos al director de la revista y además el colegio tenía wifi y una de buena calidad porque en ningún momento me quedé sin internet ¿verdad? pudimos hacer una transmisión en vivo ¿verdad? pudimos hacer una transmisión en vivo y todo yo tuve que hacer una charla porque como yo como yo por el tema que se estaba dando ¿verdad? yo tuve que hacer un par de charlas y fue una experiencia muy grata porque en ningún momento yo tuve problemas de ningún tipo o sea tantas inclusive que bueno por parte de la revista con la que yo trabajo y de todos y yo trabajo bueno yo trabajo como les dije yo diseño los trajes digamos de la réplica de los trajes que uno presenta en las películas yo las hago ¿verdad? y digamos y fue algo tan increíble que los muchachos quedaron fascinados al punto que yo le decía a los de la revista regalemosles un evento digamos donde vaya todo el equipo los camarógrafos los fotógrafos y todo y hagamos porque ahí tienen el acceso para o sea súper súper limpio espacio o sea algo que yo me quedé sorprendido porque yo decía a veces uno se pone a pensar en que los colegios pueden estar en un lugar rural o un lugar porque el colega no tiene un acceso como que muy fácil ¿verdad? pero o sea fue una maravilla una experiencia muy muy buena y yo realmente este estoy yo decía muy contento porque es bonito ver como los colegios han evolucionado esa parte que creo que es muy importante porque en mi área de trabajo la tecnología es demasiado importante ¿verdad? o sea y yo decía el hecho de que yo haya podido ir y nunca haya tenido ningún problema este para para cubrir este la revista estar con el teléfono también se han vivo y todo o sea eso fue algo fenomenal y yo decía yo de hecho yo al propio les dije felicidades a este colegio porque creo que es uno de los mejores que yo he visitado de verdad y cuando yo les pregunté que cómo están haciendo con este asunto del COVID y todo esto dicen que ya se han tenido un control impresionante de hecho a mí casi me hacen una requisa COVID que ahí no entraba en serio sentí que me estaban requisando pero es por el cuidado tan grande que ellos tienen ¿verdad? y esto motivó a que todo el equipo con el que yo trabajo estemos esperando a que nos den una fecha para poder ir porque como le digo yo digamos como es una revista de cine entonces si nosotros contamos con con actores muy prometedores y todo que interpretan digamos los personajes de las películas bueno muchísimas gracias Heiner nos tiene que pasar el nombre y el enlace y todo para ir a conocer las experiencias exitosas que tienen yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer la revista se llama Key Hike así la pueden buscar de hecho nosotros somos los que hacemos las aperturas de las películas lo que le llaman los estrenos la revista de nosotros es la que hace todas las estrenos de las películas aquí en el país y yo soy el que que coordina a los muchachos que se presenta al grupo de muchachos que se presentan en cada premiere bueno lo vamos a buscar Heiner tenemos a Ronald Díaz buenas noches adelante Ronald muchas gracias don Gilberto es una consultita para doña Isabel en relación al informe como tal cuando usted refiere digamos por este rápido recorrido por los hallazgos y cuando se ve esos desfases que se ilustran consulto igual no sé si es el objeto del informe como tal se señalan los responsables de los actores sociales de los actores educativos sobre estas falencias que se están dando o el el informe del estado de la educación digamos va en otro sentido de una de un diagnóstico más más social o si se se presentan digamos puntualizados esos digamos cuáles serían los responsables de este desfase se lo pregunto porque bueno yo soy educador y y algo que me llama la atención poderosamente en en su comentario es el hecho de que el informe manifiesta pues que si algo quedó en evidencia es esa necesidad de la relación docente dicente o sea del educador con con la persona estudiante y curiosamente en este tiempo de pandemia el sistema educativo se ha encargado de generar en la persona docente una cantidad de papeleo y de trámite administrativo y de rastreo que en última instancia va para una gaveta bueno ahora es una gaveta digital dichosamente ya no cortamos tantos árboles con esos pero en este momento si se hiciera una encuesta a este hacia la persona docente quizás algo en lo que está a punto de como detonante como que va a estallar es la cantidad de papeleo que tenemos que realizar los educadores justificando acciones o procedimientos y lo que pareciera que es nuestra esencia la relación con el estudiante ha quedado replegada entonces qué importante o qué interesante esa relación que usted genera y luego cómo se trasciende a esta parte de que en el fondo no existe una desvirtualización de este proceso de cuál sería la esencia o el papel que el educador debe asumir sin pandemia pero ya ahora con más razón con este elemento y si seguimos de ahí apareciendo entonces en el estado como los actores responsables de este espacio muchas gracias la escucho atentamente gracias Isabel tienes el micrófono apagado perdón no sé si hacemos una ronda o qué ah bueno tal vez escuchamos Arnoldo y Arturo y ok perfecto Arnoldo adelante hola buenas noches cómo están muy bien bueno rápidamente porque son varias cosas las que quiero comentar primero es súper importante siempre tener en cuenta que educación va muy de la mano con economía viendo dónde nos vamos a dirigir económicamente es súper importante mantener una educación de calidad pero igual me encantó la charla de todo y ya había visto antes y había empezado a leer pero hay algunos puntos importantes a tocar como por ejemplo bueno lo que decía el compañero evidentemente los docentes actualmente están teniendo una carga o una sobresaturación de papeleo más que yo soy uno de los que defienden que totalmente creo en la presencialidad y que ya pero ya es necesaria ¿por qué? porque evidentemente siento que el Ministerio de Educación no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que en sí tiene que hacer si nos ponemos a analizar lo que ellos piden a nivel de evaluación digamos cuando uno empieza a leer y estudiar sobre metodologías de cómo enseñar y cómo hacer esa relación para que los estudiantes aprendan no tiene el más mínimo sentido lo que ellos están aplicando en este momento con los instrumentos de evaluación sumativa o sea no hay una relación a lo que nosotros queremos a lo que el país parece necesitar y a lo que pone es increíble la carencia del conocimiento que tienen los estudiantes cuando se les hacen consultas de cuestiones básicas que no saben y esto verdaderamente cómo se viene arrastrando lo importante de cómo también tratar porque ejemplo si hay toda una problemática social en que se ha muchas veces los padres vamos a ver los docentes son los encargados de dar esos ser esta guía para lograr desarrollar estas habilidades en nuestros docentes pero los papás muchas veces existe una problemática en que los padres se alejan pierden el interés total y completo en qué es lo que está pasando con sus hijos y sus hijas y después se achaca toda la problemática a los docentes cuando no debería ser así verdaderamente hay que marcar muy bien y sobre todo digamos tener límites de qué corresponde a cada punto otro punto muy importante también que no sé por qué nunca se ha integrado se ha hecho tal vez a nivel de cívica un poco pero no entiendo por qué no se ha integrado el nivel de investigación en los estudiantes donde los estudiantes tengan que aprender a leer a razonar a argumentar que es una de las cuestiones súper básicas para desarrollar este pensamiento crítico cosa que no se hace se hace se dan miles de materias pero no se implementa esto que es súper importante y esto va a desarrollar mejoras a nivel de lectura de comprensión de lectura y de razonamiento por otra parte la falta vamos a ver creo que es algo que se tiene que trabajar con urgencia desde preescolar y las primeras etapas en la primera infancia y en la escuela cuando los estudiantes ven la importancia solamente en un número que necesita y esto ha sido superviviente con las nuevas formas de dar los resultados con los estudiantes que vienen los descriptores al fin y al cabo tanto el estudiante como los padres parece no importarles esto sino un número ¿qué número tiene mi hijo? cuando en realidad debería hacerse toda una cultura de que lo importante es el aprendizaje los conocimientos las habilidades que yo pueda desarrollar más que un número un número representa algo y no es tan significativo más como lo que puede dar todo este proceso en mí pero pareciera que es más importante un número y lo peor es que vamos y se hace una cultura anterior a la actualidad de que se estudiaba como para suena feo para ir a vomitar todo el conocimiento pero después no me acuerdo de nada y más bien trabajar en aprendizaje significativo sé que es todo un reto para los docentes porque no es fácil desarrollar eso trabajar con la motivación evidentemente y estar en estudios científicos los adolescentes en sí no tienen no es la etapa de la vida donde quieren estar aprendiendo entonces es un gran reto desarrollar todo esto pero evidentemente siento que también el MED implementa ciertas cuestiones que no están yendo de la mano y cuando uno empieza a leer metodologías que se utilizan en otros países evidentemente que hay una carencia en nosotros de infraestructura de tecnología pero cuando se empieza a ver no hay como una relación a lo que es verdad que se han cambiado los planes de estudios para trabajar las habilidades en los estudiantes pero no se está logrando como ese fin de llegar verdaderamente a explotar el potencial en los estudiantes muchísimas gracias muchas gracias Arnoldo vamos a escuchar a Arturo y después a Isabel nos hará una síntesis Arturo adelante gracias don Gilberto muy buenas noches a todos en realidad entré un poquito tarde a la presentación porque estaba en unas actividades aquí yo soy Arturo Maguínez y trabajo aquí en el Comité de Deportes de Alajuela actualmente estoy trabajando con el aula Salle en lo que es el tema de la maestría de gerencia deportiva y soy docente en educación física y he tenido la bendición de trabajar en kinder en escuela en colegio y en universidad entonces todo el sistema todo el sistema que me pregúntes y tanto en privado como en público y en escuelas privadas de renombre y en escuelas públicas también de renombre como la de Magamboa de la Universidad de Costa Rica y colegios importantes de mucha tradición como el colegio Monterrey que está aquí también cerca aquí en Montesioca bueno el punto que quiero tocar con esto es que en realidad luego de ver esos datos que son súper evidentes que no estamos haciendo las cosas bien ¿verdad? en primer lugar eso es lo que lo que deberíamos señalar y darnos cuenta de que el modelo actual de educación en Costa Rica o por lo menos el que se está aplicando desde hace unas décadas para acá con todos estos datos yo creo que más allá de la conectividad y de la pandemia demuestran que algo no estamos haciendo bien y es muy importante entiendo el estudio como tal para identificarlo pero también más allá de eso y viendo este por experiencia propia creo que que lo fundamental en todos los planes de estudio y en general es aparte de ver la corriente este como dijo el compañero también que me parece muy valioso entrelazar las necesidades económicas del país con la parte educativa creo que también un factor que se ha dejado de lado durante ya muchísimos años es realmente preguntarse también qué es del interés de los muchachos y qué es lo que quieren aprender y sobre todo cómo aprenderlo porque lo que llegamos a hacer muchas veces en las clases es agarrar y utilizar los programas del MEP como un recetario y nos olvidamos de hacernos la pregunta si realmente lo que estamos enseñando es significativo para los niños porque al final lo que es significativo para usted recordemos todos en la escuela cuando estábamos y la maestra nos felicitaba y nos sentíamos muy bien por lo que estábamos haciendo pero no solamente es sentirse bien sino que lo que estemos estudiando sea una herramienta que podamos utilizar para algo en el futuro ¿verdad? y eso también es algo que creo que tenemos que hacer una revisión muy importante en los programas porque también quiero hacer énfasis en el hecho de que nos hemos vuelto muy burocráticos muy administrativos los docentes y nos hemos olvidado de ser docentes yo creo que el control y la evaluación son súper importantes pero no pueden ser lo más importante y eso creo que nos hemos convertido con estos modelos educativos donde le damos mucho énfasis al control y a la evaluación pero no le damos énfasis a lo que realmente quieren los muchachos y a lo que realmente es significativo para ellos y también preguntarnos si lo que estamos enseñando les va a servir para algo y esa mística creo que en la parte educativa hay que rescatarla yo creo que eso es parte también no solo eso es parte de lo que hay que cambiar hay tantas cosas que cambiar que sería interminable la lista pero bueno eso era mi comentario no quiero alargarme mucho muchísimas gracias por escucharme muchas gracias Arturo Isabel no muchas gracias muchas gracias a todos por sus valiosos comentarios esta es la idea del informe la idea del informe del estado de la educación es que podamos generar una reflexión en profundidad de los problemas que tenemos y también de los desafíos y cómo los estamos enfrentando en ese sentido a la pregunta que me hacía el compañero el primero perdón es que se me creo que es Ronald Ronald el informe bueno vamos a ver el informe no anda buscando culpables ¿verdad? o sea nosotros lo que estamos analizando son los problemas y las dinámicas ¿verdad? cuánto nos estamos acercando o alejando el país de las aspiraciones que el país tiene en educación y por eso hacemos pues investigaciones en profundidad de los distintos temas ¿verdad? en esa línea el informe no es ni gubernamental ni antigubernamental o sea a nosotros no nos interesa señalar o culpabilizar al ministerio y poner el dedo ahí ¿verdad? aunque las responsabilidades son las responsabilidades pero no es o sea no es el interés del informe ni tampoco mucho menos decir que los docentes son unos culpables ¿verdad? o sea lean el informe y no lean la nación les digo ¿verdad? en primer lugar lean el informe y no lean la nación vean ustedes que el informe este informe tuvo varios cambios primero hicimos como un análisis desde la educación preescolar a la educación un capítulo integrado ahora desde preescolar hasta la educación diversificada y hicimos unas miradas en profundidad en temas muy claves comprensión lectora analizamos PISA los datos de PISA para ver bueno en qué están fallando nuestros estudiantes o sea no solamente es decir bueno están fallando sí pero si ustedes ven el capítulo comprensión lectora o sea hay una parte que dice bueno ¿cómo estamos? creo que es un gráfico nada más y el resto del capítulo es profundizar en qué nos está pasando o sea en los factores que explican qué es lo que está pasando y ahí por ejemplo encontramos con la misma información que nos da PISA que además es una gran o sea ¿cuál es una gran falencia que nosotros tenemos? que un esfuerzo tan importante como PISA en el que el país participa esos resultados nunca llegan al docente al aula o sea nunca se trasladan los resultados de lo que PISA dice que hay un montón de información para decirle al docente qué es lo que tiene que mejorar en su práctica entonces por ejemplo un ejemplo que PISA nos dice bueno los estudiantes no saben leer en distintos formatos eso lo dice PISA ¿verdad? o sea con el análisis no saben leer en distintos formatos bueno debería haber un material educativo que se prepare para los docentes y que les diga como en otros países ¿verdad? en Alemania en todos los países que tienen PISA generan un conjunto de cuadernitos de trabajo para los docentes en el aula entonces no saben identificar o sea no saben leer distintos formatos no saben leer un mapa no saben leer un gráfico no saben leer no saben comprender un texto ah bueno entonces si a mí me dicen eso como docente digo ok eso es lo que hay que me venga lo hacemos ¿verdad? o en el tema de no saben resumir un texto no saben construir una línea de tiempo si fuera o sea esas cosas están ahí en la información ¿verdad? entonces trasladársela a los docentes es muy importante porque entonces ¿para qué hacemos estas cosas si no las trasladamos a los docentes? igual los resultados de las pruebas FARO o las pruebas diagnósticas FARO o sea esa información tiene que llegar a los docentes para que ellos lo traduzcan en estrategias pedagógicas por ejemplo nosotros encontramos en este capítulo que los estudiantes se creen que son muy buenos muy eficaces leyendo pero no lo son ¿verdad? hay un gran porcentaje de ellos que no les gusta leer por placer leen una hora al día si acaso cuando nos va muy bien ¿verdad? entonces bueno obviamente que ahí hay un conjunto de pistas para decir bueno entrémosle a esos temas concretos entonces no el asunto no es señalar y decir bueno aquí los culpables son tal o no tenemos un problema que es este ¿verdad? o tenemos un problema de ahí de docentes que no les gusta leer de ahí ¿qué les puedo decir? de ahí si hay un 50% que lee de manera obligatoria ¿verdad? no lee por placer de ahí ¿qué quiere que les diga? ¿verdad? o sea es que también hay que asumir las responsabilidades en el sentido de ahora es un problema ¿cómo resolvemos ese problema? el tema es ¿cómo resolvemos el problema? entonces ¿qué está pasando en la formación universitaria ¿verdad? en la formación de esos docentes que no son buenos lectores bueno pues entonces necesitamos revisar esa formación universitaria para que los docentes que se están formando sean ante todo buenos lectores buenos investigadores ¿verdad? de aula de su aula entonces y así cada uno el tema de las competencias digitales bueno sí identificamos cuáles están en niveles iniciales cuáles en niveles medios y cuáles en niveles avanzados ¿qué es lo que dice el informe? bueno ya tenemos la información para montar un gran programa de capacitación ¿verdad? y agarrar a los docentes que están en niveles iniciales y ver cómo los llevamos a los niveles avanzados agarrar a los que están en nivel medio y ver cómo suben a los niveles avanzados y los que están en los niveles avanzados ¿por qué no los convertimos en mentores de sus compañeros? creamos un sistema de mentoría para que esos docentes se conviertan vuelquen digamos con sus pares en un trabajo colaborativo y bueno obviamente lo que decía los compañeros totalmente coincidentes en un sistema burocratizado ¿verdad? que hace además de que nuestros directores en vez de ser líderes pedagógicos sean líderes administrativos o sea sean gestores administrativos entonces cuando nosotros necesitamos que el director sea que es la persona más cercana a los docentes esté brindándole apoyo pedagógico de lo tenemos aturugado como dicen ustedes de un montón de cosas que tiene que llenar ¿verdad? entonces pero además en las universidades ojo formamos administradores educativos antes que ¿por qué no? o sea y la administración educativa no es que esté mal pero ¿por qué un requisito para ser director no sea que tengan una licenciatura en pedagogía? o sea lo que tienen que tener es una licenciatura en administración educativa con el enfoque administrativo entonces hay un capítulo especial que analizamos todo el tema de los directores desde cómo se están formando les fuimos a preguntar ellos cómo vieron la cosa ¿verdad? o sea cómo están viéndose entonces hay una serie de temas que yo les invito digamos a profundizar a analizar porque esas son las cosas que necesitamos para lograr esto que don Arturo dice que es lo fundamental o sea al final lo que andamos buscando es un sistema educativo que genere un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes para sus vidas para la cotidianidad la pandemia era una enorme oportunidad para experimentar para que los estudiantes en sus casas de ahí generaran aprendizajes significativos pero ¿de qué es lo que hicimos? generar como una camisa de fuerza como una una guía que mató toda la ¿cómo se llama? la creatividad de los docentes para desarrollar diversas estrategias metodológicas mi hermano es profesor de estudios sociales y me decía tengo que llenar o sea repartir miles de guías tengo un montón de grupos ¿verdad? no me da tiempo para revisar todo y ¿dónde quedó mi mi digamos mi profesionalidad? soy un profesional yo puedo desarrollar estrategias pedagógicas adecuadas a mis estudiantes yo los conozco ¿verdad? pero no o sea el sistema genera la receta homogenizada ¿verdad? y entonces todos en el entonces en vez de hacer estrategias de atención diferenciadas decir ¿verdad? y generar distintas pero bueno entonces ahí el tema y entonces los buenos docentes los que están preocupados están estresadísimos están estresadísimos porque porque no les da la vida ¿verdad? y los otros pues hay unos que no están ¿verdad? están surfeando la ola ¿verdad? porque sabemos que hay de todo de ahí pues manda la guía y que les quede bonito y me la devuelven y es como hacer una ficha ¿verdad? y eso es aprendizaje no, eso no es aprendizaje porque al final la guía hasta los papás se las hacen o no sé ahora hay un tema importante que nosotros hemos hemos hecho en los últimos años una reforma curricular con programas muy buenos pero les cuento que hay docentes que ni siquiera se han detenido a leer esos programas ¿verdad? ni siquiera se han detenido a leer los programas ¿verdad? y entonces ahí hay un asunto complicado unos programas que apuntan justamente a generar habilidades de comprensión lectora de resolución de problemas pero también hay una resistencia a veces ¿verdad? porque como no leemos entonces hay como siempre un asunto ahí de echarle la culpa no es que es esto es que es lo otro es que es lo ¿verdad? entonces es como es un asunto del sistema ¿verdad? pero el sistema también soy yo también yo puedo hacer la diferencia ¿verdad? entonces es es como un tema también de asumir responsabilidades ¿verdad? porque a veces bueno yo he tenido discusiones de decir bueno es que usted anda diciendo que la que los docentes por la huelga son los responsables de ahí ¿qué les puedo decir? si fueron tres meses sin clases o sea digo yo por los mejores motivos que haya podido hacer de cada acto tiene consecuencias y las consecuencias son las que son ¿verdad? o sea hay que asumir las responsabilidades porque es que parece que a veces el tema es que no sé como en algún momento escuché a un dirigente sindical decir ah es que los estudiantes es un daño colateral es un daño colateral o sea esa me pareció la frase más lapidaria que me dice ¿cómo los estudiantes pueden ser un daño colateral? o sea ¿perdón? ¿verdad? o sea entonces es un tema que decir bueno el asunto es decir analicemos los hechos analicemos la evidencia construyamos sobre la evidencia no se trata de estar diciendo es culpa suya es culpa no no es que cada quien asuma su responsabilidad las universidades tienen que asumir sus responsabilidades las autoridades asumir sus responsabilidades los docentes asumir sus responsabilidades porque al final ¿quiénes son los perdedores? de ahí los estudiantes los que son nuestra nuestra razón de ser del quehacer educativo ¿verdad? entonces yo creo que ahí el tema es decir nada más yo terminaría diciendo que que me encanta me encanta la la discusión la clase la profundidad ojalá que ustedes sigan discutiendo los temas del informe en profundidad en la medida que nosotros podamos apoyarles aquí vamos a estar bueno digo yo y otra gente de mi equipo para profundizar en estos temas porque la verdad es que a veces tenemos como discusiones muy livianas ¿verdad? o sea así como vemos en las redes como discute la gente ¿verdad? o sea se discute no con argumentos se discute como como que la cosa fuera personal no es personal o sea aquí todos estamos ocupados y preocupados ¿verdad? nadie va a una universidad a que le den educación de mala calidad nadie paga en una universidad o va o dedica horas de un viernes en la noche para para recibir una mala educación ¿verdad? todos estamos interesados en mejorar y tenemos el derecho a recibir lo mejor ¿verdad? los que nos los que estamos formándonos para ser docentes y los estudiantes que se están formando para la vida ¿verdad? gracias Gilberto bueno Isabel muchísimas gracias muchísimas gracias sé que esto es para largo y que y realmente esa ese ofrecimiento de seguir trabajando yo creo que bueno aquí tenemos estudiantes tenemos profesores yo ayer tuve la suerte de que vinieran a dejarme el informe me sorprendió cuando me sorprendió cuando me tocaron la puerta de la casa para dejarme el informe realmente yo creo que el informe tiene material para trabajar en todos los niveles sirve para los docentes sirve para los formadores sirve para la gente de economía sirve para la gente de derecho para la gente de administración aquí Arturo para la gente de deporte es decir que puede aportar cada uno en la instancia donde está leyendo el informe y decir bueno nosotros podríamos generar iniciativas para contribuir a resolver ese problema tenemos formas de generar metodologías formas de capacitar a los docentes de motivar a los docentes a veces esa motivación que requiere el docente podría venir del equipo que está liderando la maestría en cuestiones del deporte es decir mire mejore su salud mejore esto mejore lo otro y luego le echamos ganas al mejoramiento de toda la educación ¿verdad? o sea tiene tiene material para absolutamente todas las áreas y nadie podría decir el informe me es ajeno no tengo nada que ver con eso porque la educación es un problema de todos entonces invitarlos los informes están en digital están empezando a llegar en físico y bueno yo creo que estamos en el momento en el que podemos contar con información yo creo que el gran problema es cuando no tenemos información no sabemos qué es lo que está pasando entonces uno dice bueno a ver qué hago aquí no aquí tenemos información información dura información que sale de la investigación en la que uno podría decir bueno esta es una buena base para empezar a impulsarnos así que invitarles estudiantes de cualquiera de las áreas que tenemos en la universidad por favor en cualquiera de las tareas que les pongan a hacer digan déjeme ver qué dice el estado de la educación al respecto para ver cómo yo me monto aquí para armar mi trabajo en lo que esté haciendo creo que no se justificaría una tesis hoy día que no haga referencia al estado de la educación para uno conectarse con eso entonces yo creo que ahí tenemos material para trabajar así que Isabel agradecerte y muchísimas gracias por esa participación no con todo gusto y más bien yo los invitaría a ustedes que están no hay mayor privilegio que ser un estudiante o sea yo creo que la época más feliz que yo estuve fue cuando fue estudiante porque tenía pues tiempo y sé que siempre son sacrificios sobre todo a los que estamos trabajando pero aquí hay una oportunidad para aportar y yo les invitaría hay una preocupación que yo tengo nosotros en el estado de la educación tratamos en la medida de lo posible de recuperar las buenas prácticas pero vieran que nos hemos encontrado con tanta dificultad porque no hay una sistematización de las buenas prácticas como uno quisiera ¿verdad? y yo sé que hay un montón de docentes haciendo un montón de cosas extraordinarias pero tenemos una debilidad una debilidad como sistema que no no sistematiza las buenas prácticas que de los docentes que lo están haciendo bien o de los colegios como mencionaba no sé si era Ronald o ah no era Rodolfo creo en verdad esas buenas prácticas hay que sistematizarlas hay que recuperarlas nosotros tratamos de recuperar cosas uno de los grandes saltos que se dio en la pandemia fue la generación de recursos educativos que era como una de las grandes deudas de la reforma educativa ¿verdad? o sea de la reforma de los programas de estudio que habían pocos recursos educativos para el trabajo en las aulas me parece que se generó un montón de recursos educativos pero aún así los docentes siguen sin tener apoyo para mejorar esos recursos educativos que intuitivamente empezaron a ser ¿verdad? y buenísimo pero hay que hay que apoyarlos y hay que sistematizarlos y la mejor forma es que ustedes ojalá dediquen sus tesis sus estudios sus investigaciones en estos temas estratégicos y lo digo porque yo que he sido docente en las universidades públicas veo a veces estudiantes haciendo unas tesis que es que se me paran la peluca ¿verdad? o sea un poco en el sentido de que hay una serie de temas estratégicos ¿verdad? repensar todo el tema de la educación física que decía don Arturo cómo aporta esto al desarrollo de los estudiantes en su desarrollo emocional en su desarrollo físico cómo aporta esto a que sean o sea desarrolla exponencialmente sus capacidades y sus oportunidades ¿verdad? a veces como que no estamos entrando los temas en los temas que son estratégicos y centrales y estamos muy poco recuperando las buenas prácticas las innovaciones ¿verdad? para saber cómo aprovechamos eso que ya está el agua tibia no hay que inventarla o sea está inventada y hay mucha gente muy interesante haciendo cosas lindísimas pero cuando nosotros les cuento el estado de ocasión vamos y buscamos no encontramos o la información está tan dispersa de que tenemos que nosotros ponernos a hacer y a veces no nos da tiempo ¿verdad? entonces el tema es ese cómo ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen tan valiosa de no solamente de reflexionar sino también de generar y de aportar todos cada uno tiene montones que aportar y lo importante es que seamos rigurosos en lo que hacemos seamos honestos en nuestros aportes y bueno sabemos que lo más fácil es decir bueno pues es culpa del sistema es culpa del sistema pero también preguntemos pero el sistema no soy yo también ¿verdad? bueno un abrazo a todos ¿qué les ha parecido tener a Isabel Román en esta en esta sesión? especialmente a mí este tengo mucho tiempo de conocerla es una de las mejores investigadoras que tiene Costa Rica hoy puedo decirles que la Universidad de la Salle se ha puesto una flor en el ojal con tener a Isabel Román para los que no la conocen o no han escuchado de ella ella indaga e indaga y busca y busca y busca para tratar de dar un mejor panorama a nuestro Costa Rica así que yo le agradezco a don Gilberto a don Rodolfo y a don Francisco que han estado atrás y a todo el equipo porque no son solo ellos sino son mucho más personas y los estudiantes que están aquí también les agradezco igual a los profesores y otras personas porque en realidad muchas veces leemos y muchas veces conocemos pero cuando tenemos los datos en frío como estas investigaciones duras uno se pone a pensar lo que dijo ella al final bueno nosotros somos parte del rollo no busquemos no busquemos de ningún modo responsables sino qué es lo que estamos haciendo nosotros para hacer la diferencia y como dice la Salle servir hay que conocer para servir hay que salir adelante y creo que ha sido una excelente oportunidad gracias ¿Alguien más quisiera comentar algo? eso es como después del café nos quedamos aquí en el bueno en lo personal me pareció súper bien porque verdaderamente como cualquiera de las profesiones de las que imparto en la universidad sea de bachillerato hasta maestría y doctorado creo que es necesario que la universidad también empiece a trabajar para formar personas que razonen analicen que sean más investigativas a veces un curso de investigación no basta para aprender a desarrollar a redactar y sobre todo analizar los datos que hay entonces porque saqué el bachillerato en la U ahora regresé a licenciatura también estuve en dos universidades más y sí verdaderamente me quedó muy faltante de la U toda esta parte que la obtuve en otras universidades pero lo bueno es que aunque cada vez avanza la mejoría en la universidad y eso me parece excelente muchas gracias arnoldo tal vez para arnoldo arnoldo segura bueno y para todos los estudiantes desde hace dos años estamos haciendo esfuerzos impresionantes para trabajar con las con competencias y con habilidades específicamente en pensamiento crítico en cooperación en negociación en creatividad en innovación así que necesitamos de las personas que estuvieron acá en la universidad que son egresados porque la universidad somos todos y nos podemos reconstruir así que totalmente abierto el toque para poner un granito de arena muchos estamos ¿verdad? y nos necesitamos perdón la mentira no, no perfecto perfecto Ana Cristina Arturo yo nada más quería comentarles que definitivamente yo sé que suena muy fácil decir esto pero pero si hay que hacer algo en cuanto a lo que estamos enseñando porque en muchos países por ejemplo los estudiantes escogen en décimo y en décimo y en décimo y en décimo año los cursos que quieren llevar porque ya tienen cierta afinidad por ciertas áreas científicas o no científicas sino simplemente áreas digamos de conocimiento que van a desarrollar en la universidad y se pulen y se definen y se definen en esas áreas para ya ir empujando lo que ellos quieren hacer en la universidad los estudiantes mientras que aquí en Costa Rica seguimos dando recetas y no dejamos y no tenemos libertad a nivel de los muchachos de escoger que quieren estudiar y como lo quieren estudiar y creo que eso es también una una camisa de fuerza que tienen los docentes porque si usted enseña a veces cosas que no están dentro del currículum o dentro de lo que manda el MEP entonces usted lo amonestan por ejemplo o no esa es digamos la gran ventaja en cierta forma que hay a nivel privado porque a nivel privado si bien es cierto existe como una base que es la que brinda el MEP pero uno puede definir a nivel privado cierto currículum con cierta libertad que que le permite a veces al estudiante desarrollar otras cosas que no desarrolla lo que brinda el MEP y no lo digo solo en el área de educación física sino en general porque uno lo ve uno lo ve con los compañeros docentes ¿verdad? en el área privada y en el área pública y hay una hay una cosa que yo insisto y es muy importante si nosotros dejamos de escuchar a nuestros clientes en este caso son todos los estudiantes indiferentemente la edad que tengan porque ese es otro paradigma ¿verdad? que creemos que un chiquito de 7 años o de 5 años o de 6 años no nos puede explicar que quiere aprender yo creo que ese es uno de los grandes paradigmas que también tenemos que ir rompiendo ¿verdad? tenemos que escuchar más a nuestros clientes y al fin y al cabo también muy manoseada la palabra de integralidad porque hablamos de integralidad pero si nos damos cuenta y empezamos a revisar como les digo gracias a Dios que he tenido la oportunidad de dar en todos los niveles de la educación costarricense este uno se da cuenta de que ese ese gran discurso de dar clases integrales puedo asegurar que un 95% de las escuelas y colegios del país públicos y privados no se da todos trabajamos como islas en nuestras instituciones y todos nos apegamos a un libreto que nos mandan y no integramos nada no integramos nada simplemente lo que hacemos es seguir un currículum que nos mandan y a partir de ahí planeamos nuestras unidades o nuestros planes bimensuales o mensuales dependiendo de la metodología que tenga la escuela y es muy importante eso darse cuenta que al final la palabra la tenemos cada uno de nosotros al diario o sea que hay que apagarse al libreto sí pero siempre nosotros tenemos que dar nuestra corte creatividad y dar ese como extra y aparte del extra darle nuestro toque personal a lo que enseñamos creo que eso es muy importante y se ha dejado mucho de hacer por estar cumpliendo simplemente con lo que nos piden ok muy bien muchísimas gracias Arturo y creo que vamos a ir cerrando por aquí así que agradecerles toda la participación y y y y y